¡Como dijo el tío! ¡Oh, tanta cosa! Nos forman un poco de una situación que tiene el ordenador que yo trabajando, por lo que trabajamos. Y bueno, vengo a informaros, pero supongo que si se realizan más amplias, pues tendré que informaros de que estamos haciendo más acciones de los trabajadores. Yo trabajo en la Montenegro, que es en Sevilla, y estamos con una de las contabilizadoras. En Sevilla, en la Montenegro de Sevilla, es un organismo público del Ministerio de Medio Ambiente, de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se encarga de producir agua al Ayuntamiento, de la mayor parte de toda la región de Murcia, de parte de la Vida Valenciana, de la zona de Alicante y también la parte de Al Pacífico. Él también produce agua potable y la lleva a los municipios que tienen sus depósitos y llega hasta ahí. Y ya, a partir de ahí, ya es cuando entran lo que son los, a nivel municipal, los servicios de agua. La mayoría de los municipios de la región, pues se han, como se dice hoy día, externalizados, se han privatizados. En la mayoría de los casos, hasta son mayoritariamente, el 51% son propiedades municipales y el 49% son de empresas privadas. El Taibilla se ha estructurado en dos áreas claras. Una que es la que produce el agua y lo distribuye y otra que es la mayor parte administrativa. Esa primera área, la primera área que es la que produce agua y la distribuye, está formada por el personal laboral de administración. Somos trabajadores de la administración, pero no corregidos por el convenio único. Que con la reforma laboral facilita, la reforma laboral de hace poquito, facilita que se nos pueda despedir fácilmente. Se hace un ERE y, siendo el plan público, se nos puede despedir. Y la otra parte, que es una parte pequeña de, la otra parte que es la institución administrativa, está formada por subcanario. Pero luego tiene otro tipo de, bueno, le rige, le rige otro, 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 un gran motivo. Y, ¿por qué es importante el Taibilla? Y el Taibilla dentro de, 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 siendo un organismo público, ¿no? Porque produce agua potable. Y el agua potable es algo que es imprescindible, ¿no? Porque no podemos, no necesitamos agua para poder vivir, ¿no? Y también el agua, el agua es algo estratégico. Si os doy cuenta, pues el agua, el agua no podemos vivir. Y, si, que tenga el control de, 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 tanto, de la producción o de la distribución de agua, pues tiene, tiene algo muy importante en las manos. Progreso y bienestarán, ¿no? Eh... Eh... Porque todo la necesitamos, la pupilla y la madre ya se para... que es un organismo público tiene, tiene una cosa muy importante. Que los beneficios que pueda tener, tiene que, eh, utilizarlos para, eh, mejorar el servicio. O sea, la gran distribución y producción, etc. O sea, que, si hay beneficios, no se los queda a nadie, sino se tiene que reinfluir, reincluir, o en este caso utilizarlos para seguir mejorando el servicio. Y el Tarivilla realmente es un organismo que genera bastante beneficios. O sea, es muy, muy rentable. Lo que es los gases que se genera, la producción de agua, reincluirla con un poco respecto a luego al precio final que paga los... ...lo alzamiento y hay bastante dinero. O sea, que estamos hablando de un organismo que es muy egoloso a la hora de gestionarlo. Y luego pues también se mantiene, en el principio se debe mantener una política de precios del agua pues más estable que en el caso de que los del orino no fuese público. Y bueno, en la actualidad el taramiento cambia. Cambia en lo que es la continuidad del Tarivilla. Y no sabemos hacia dónde quieren llevar. Bueno, se intuye hacia dónde va la cosa, pero bueno. Todavía no termina de aclararse, ¿no? No sé si leería ahí, bueno, a través de la Comunicación, que el año pasado se empezó a volver a informar. En fin, no sé si llamarlo búl o una realidad. En fin, al parecer el Ministerio del Ambiente quería... Había rumores de que no iría a funcionar a la matrimonialidad del Tarivilla con un organismo que se... Es una sociedad estatal, que se acomet. Y, curiosamente, es una sociedad estatal que, si ves... ...un función en él, en alguna manera, contratar obras, contratar servicios a empresas activadas. Esa fusión la que la idea de aparecer era que el acuamé absorbió la alta hídria y posiblemente lo que es el trabajo de producción y distribución de agua es probable que a lo mejor pudiera contratarse con las empresas que a lo mejor. Esto generó una respuesta importante por parte de los organismos, principalmente por los entes de empresas y los municipios. Hubieron declaraciones de alcaldes y hubo mociones en los plenos donde claramente se puso información política como se ponían a este posible cambio. Y al parecer, eso se ha realizado al parecer. Si quiere una cosa, al final se consigue. Y nosotros como trabajadores desde el principio de este año hemos conocido que la dirección se tiene la pretensión de externalizar, como se llama hoy día. Esto le llama privatizar, ahora no sé por qué, también por los nombres de las cosas, le llamamos externalizar. Quería internalizar totalmente una potabilizadora y parcialmente una potabilizadora en la que estamos con nosotros. Los trabajadores nos reunimos y junto con los competidores de la empresa que fueron con el informado y nos negamos a esa situación. ¿Qué excusa pone el organismo? La excusa de que no hay falta personal. Eso es un tema, la verdad que es un tema clave para muchos servicios públicos. ¿Qué lo digo? Porque no sé si sabréis que existe lo que se llama la tasa de reposición. ¿Eso qué es? Pues la tasa de reposición, dependiendo del porcentaje, quiere decir que si la tasa de reposición de la reposición pública es del 100%, quiere decir que si una persona se jubila, ese cuento se cumple. Y hoy día la tasa de reposición, y ya llevamos unos años, donde ha ido disminuyendo hasta actualmente que es de cero, la tasa de reposición quiere decir que si una persona que trabaja en el ámbito de la reposición pública, como es de la sanidad, o en el caso nuestro, no se repone el puesto. Entonces, quiero que sea el tema también clave en el momento, que lo que se está haciendo desde hace tiempo es vaciar la administración pública de trabajadores, de carga de trabajo, y se quiere, y con el tiempo, en el caso del otro cariño, el personal tiene bastante edad, y es probable que de aquí a 5 o 10 años se cubrile la mayor parte del personal, y como no se repone, pues ¿qué se puede hacer? Pues privatizar. Yo creo que hay dos vías para esta estrategia. Una de ellas es la de hacerlo rápido y pronto, que va a partir de esa paraquitado, y otra que es subterránea, que es la de poco a poco se vacía todo el gente y al final tenemos que penalizar, o sea, privatizar. Y bueno, pues nada, quería un poco informaros de esto, y en fin, los trabajadores nos estamos intentando organizar tanto de forma un poco también autónoma, y contando con las emisiones sindicales y tal, pero bueno, vemos que los trabajadores tenemos que empezar a organizarnos, porque esto va a ser una lucha y va a pagar. ¡Gracias! 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 Por un lado, tenemos que el acceso al agua es un derecho básico y universal, según la Observación General Nº 15 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Y por el otro lado, tenemos que la Organización Mundial del Comercio no ha declarado el agua como un derecho fundamental, sino como un bien privado. La realidad es que en algunos países las familias destinan el 30% de sus ingresos para tener agua. Es fundamental para el desarrollo de estos países que la gestión del agua sea pública. Presión, actuación, justicia, porque el agua es un derecho, no una mercancía. ¡Sabrosa! ¡Sabrosa! ¡Gracias! 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 Porque cuando la necesitan...